¿Cómo les va? Un saludo de los mamás, que el corazón te van a entregar. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo les va? Un saludo de los mamás, que el corazón te van a entregar. Oye, somos de La Habana, como se goza aquí. Oye, la salsa cubana es nuestra comunicación. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo les va? Un saludo de los mamás, que el corazón te van a entregar. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo les va? Un saludo de los mamás, que el corazón te van a entregar. ¿Qué será? ¿Quién tiene banana? ¿Quién tiene swing? Ya verás, que esa banda cubana, que hará feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo está el bus? Un bonacero, un saludo de los mamás, que el corazón te van a entregar.